Demetrio de los Ríos, quien en 1880 publica en el Museo Español de Antigüedades... ...sus planos y dibujos de las cuevas. Por primera vez se reproducen con detalle las pinturas murales. Demetrio de los Ríos defendió el origen paleocristiano de los frescos polícromos. Es una teoría que ha perdurado hasta hace poco tiempo. A finales del siglo XIX y principios del XX, el arqueólogo Jorge Bonsor... ...estudia in situ las cuevas y realiza dibujos de cinco de ellas... ...tres de las cuales nunca habían sido descritas visualmente. En el siglo XX llegan a Osuna dos célebres arqueólogos franceses amigos de Bonsor... ...Arthur Engel y Pierre París. Buscan esculturas o relieves ibéricos en piedra. Descubren restos de la muralla de la ciudad prerromana. Se acercan a la necrópolis y exploran la vereda de Granada. Pero habrán de pasar más de 30 años hasta que las cuevas sean investigadas de nuevo... ...y por otro francés. Raymond Tuvenot. Comparando los frescos ursaonenses con los de Carmona... ...Tubernó fue el primero en defender el origen pagano y no cristiano de las pinturas murales. En los últimos años se ha avanzado mucho en el conocimiento de las cuevas rupestres de Osuna. En este sentido tendríamos que indicar la labor realizada por Lorenzo Abad Casal... ...que fue capaz de centrar cronológicamente la época de estas cuevas. Él hablaba concretamente de la época severiana del Imperio Romano... ...que podíamos traducirlo al siglo III después de Cristo. Todo ello ha sido posible gracias a las intervenciones sucesivas... ...que Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Osuna han venido realizando... ...unas veces con un afán más científico... ...y otras veces con el solo objeto de adecentar y de limpiar este gran monumento. De todas esas intervenciones es necesario citar la realizada por el director... ...del Museo Arqueológico de Osuna, don Lorenzo Cascajosa Sánchez. Durante las actuaciones que hicimos ya en el 82 y posteriormente en el 85... ...lo que hicimos es levantar planos de las cuevas, numerando todas las tumbas... ...y en ese tipo, bueno, para hacer realmente una descripción de todo lo que íbamos realizando. La sorpresa nuestra fue que, bueno, esperábamos que todas las tumbas estuviesen expoliadas... ...pero no fue así, porque algunas tumbas de las entradas de las cuevas se mantenían intactas. Si pudimos encontrar en alguna inscripción, reutilizar, que tenemos aquí en el Museo Arqueológico... ...porque había una tumba de un niño y al darle la vuelta a la cubierta, que era un trozo de mármol... ...podíamos ver una inscripción que viene la inscripción de Cereri... ...Cereri, bueno, la diosa Ceres, ¿no? Y es interesante porque la inscripción pertenece a una lápida votiva... ...de las que se exponían en las puertas de los templos, al que estaba dedicado, ¿no? Y la excavación fue muy interesante porque se excavaron solamente algunas del camino... ...hay muchísimas más. El complejo de la necrópolis es muy interesante. Yo podía pensar que puede ser de las mejores necrópolis del mundo, el mundo romano. Según la costumbre romana, los cementerios se ubicaban fuera de los límites de la ciudad... ...en la continuación de los ejes que vertebraban la planta urbana, el cardo y el decumano máximos. Así queda recogido en el capítulo 73 de la Lex Colonia Eguenetigüe Iuliae... ...que nadie dentro de los límites de la ciudad o colonia, dentro de sus murallas... ...deposite cadáver, ni lo inume, ni lo incinere, ni construya el monumento de un hombre fallecido. En la posible prolongación hacia el norte del Cardo Máximo, la Vía Sacra... ...se conservan algunos vestigios de un hipogeo artificial. Aún puede admirarse en su interior la apertura de dos grandes arcosolios excavados en la pared... ...y algunos huecos apropiados para enterramientos. Es difícil conocer la extensión que tuvo esta necrópolis septentrional. La orografía de la zona ha sido transformada por numerosas canteras... ...activas muchas de ellas desde el periodo romano hasta el siglo XX. El segundo espacio funerario, la necrópolis oriental... ...fue excavado en la piedra a ambos lados de la vía que prolongaba el decumano máximo de Urso... ...la vereda real de Granada. La estrecha entalladura rocosa desciende en varios niveles escalonados. Los más elevados son los que reúnen el mayor número de tumbas... ...diez en total, numeradas correlativamente. En el lado norte de la vereda, a la altura de las primeras cuevas... ...se conservan numerosos vestigios de lo que debió de ser un complejo trazado de vías funerarias... ...como la calle así bautizada, de Arcadio Martín... ...auténtica avenida mortuoria que ha impresionado a sus visitantes desde hace siglos. En esta zona septentrional, aún pendiente de una adecuada intervención arqueológica... ...se halla la célebre cueva del Caracol, la mayor de las conservadas. Externamente, las cuevas no presentan grandes diferencias. Se accede a ellas por dinteles arquitrabados de poco alzado... ...o por dinteles curvos en forma de arco. Algunos conservan aún los gosnes de las puertas de paso. Uno o dos escalones descendentes completan el acceso al interior. El espacio sepulcral adopta formas cuadrangulares o rectangulares... ...y se expande en las paredes mediante oquedades nimbadas por arcosolios... ...que arrancan desde un alto escalón en reserva a modo de gran pollete. Dependiendo de las dimensiones de la techumbre principal... ...se alzaban pilares auxiliares equidistantes del perímetro vaciado en la roca. No es seguro que tuvieran una función tectónica real. En algunos casos, la desaparición de los pilares no ha afectado a la estructura superior. En otros casos, la techumbre no ha soportado el paso del tiempo. La mayor parte de los enterramientos aún visibles... ...consisten en fosas excavadas en el suelo. Sus formas son irregulares... ...apreciándose un estrechamiento en los pies de las sepulturas. Las cabeceras, en cambio, son de perfil redondeado... ...aunque sin llegar a definir formas antropomórficas. El tamaño de algunas fosas indica que también se realizaron enterramientos infantiles. Los antiguos romanos no vivían de espaldas a la muerte. La ciudad de los vivos hallaba su continuación natural en la ciudad de los muertos. Las necrópolis eran lugares frecuentes de paso. Eran lugares donde se vivía, por donde se pasaba, donde se vendía... ...donde se traficaba, donde se defecaba, donde se orinaba, donde se hacía la calle. El único elemento común que unifica, de alguna manera, la forma de entender el mundo funerario... ...de todos los romanos fue la necesidad absoluta de sepultar el cadáver... ...conforme a un ritual muy establecido, que unos podían seguir en mayor o menor medida... ...pero siempre era necesario seguir. Lo que no podía, de ninguna manera, el cuerpo era quedar insepulto. ...porque contaminaba, era un elemento contaminante. Y solo si el cadáver era sepultado, convenientemente y conforme a determinado ritual... ...era posible asegurarle la vida eterna, el transcurso normal más allá. Cuando un romano moría, una vez velado el cadáver, se trasladaba solemnemente a la necrópolis. Este cortejo se denominaba pompa fúnebris. Si el fallecido era persona principal, el féretro era precedido por músicos y personajes... ...que representaban a los antepasados, los manes. El féretro era sostenido por ocho esclavos que habían sido manumitidos en honor al difunto. Tras él caminaban las plañideras y, finalmente, el resto de la familia... ...vestidos de negro los varones y con el pelo suelto las mujeres. Una vez llegada la pompa fúnebris a la necrópolis, al lugar de enterramiento... ...tenía lugar ya la deposición funeraria, en último término... ...siempre en función del rito que se eligiera. O bien cremación o bien inhumación. La cremación es el rito predominante en Roma entre los siglos republicanos... ...y comienzos mediados del siglo II después de Cristo. A partir de ahí se impone la inhumación. Inhumación que siempre existió, es decir, se eligió en función de la tradición familiar... ...en función de la elección personal, hasta el punto de que hay tumbas familiares... ...en las que conviven ambos ritos, cremación e inhumación. Este es el caso de la necrópolis de Urso. Es muy probable que los pequeños nichos parietales que aún se conservan... ...sirvieran para contener urnas cinerarias. Pero los pocos cadáveres recuperados hasta ahora... ...fueron sepultados según el rito de la inhumación. El cadáver se envolvía en un sudario... ...y se depositaba en la fosa en posición de decúbito supino. Luego se introducía en la fosa el ajuar funerario... ...cuya riqueza dependía de la posición social del difunto. Era habitual añadir algunas monedas, como Pago Acaronte... ...el barquero de la Laguna Estigia, antesala del Hades. La fosa se cerraba después con lajas de piedra amoldadas al contorno excavado... ...recubiertas con argamasa de arena, cal y guijarros muy pequeños. Realizado el entierro, realizada la deposición funeraria... ...comenzaban los ritos conmemorativos. Esos ritos conmemorativos tomaban su inicio en la propia necrópolis... ...controlados, dirigidos por el designator... ...que era una persona que podía ser contratada al efecto... ...o en cualquier caso la persona que comandaba todo el ritual funerario. El primero de los banquetes que se celebraba... ...era el llamado silicernium... ...un banquete que tenía lugar en la propia necrópolis junto a la tumba. Es probable que algunos de estos rituales post-mortem... ...se celebraran en sepulcros... ...donde hay escasa presencia de tumbas excavadas en el suelo. Un ejemplo relevante de este uso ritual... ...lo constituye la cueva E... ...donde se conserva uno de los tesoros arqueológicos... ...más valiosos de la necrópolis... ...las pinturas al fresco descritas por Demetrio de los Ríos. Estas pinturas se creían definitivamente perdidas... ...pero han sido redescubiertas recientemente... ...y sometidas a una cuidadosa inspección material. Las pinturas que encontramos en esta cueva... ...están constituidas con un mortero de calearena... ...de la misma naturaleza de la piedra en la que está excavada... ...y que en tres fases de mortero... ...de cal y arena, como digo... ...y en una última fase polícroma... ...con una técnica al fresco... ...muy propia, muy cercana... ...y muy afín a la técnica puramente romana... ...una vez que se pudieron extraer muestras... ...de los restos de pintura y mortero... ...fueron analizados en el Consejo Superior... ...de Investigaciones Científicas... ...a través del Instituto de Ciencias de Materiales... ...por Ángel Justo, un químico... ...y se pudo determinar tanto la naturaleza... ...como los elementos que estaban alterando su conservación... ...una serie de yesos... ...su constitución, como hemos dicho antes, inorgánica... ...hay presencia de óxidos de hierro... ...y gran cantidad en todo su extrato de cal. La técnica de elaboración de estos frescos... ...era compleja... ...una vez excavado el hueco en la roca... ...se extendía un mortero regularizador... ...y se dejaba secar... ...este mortero se cubría luego... ...con otra preparación más fina... ...de unos 5 milímetros de grosor... ...sobre esta capa... ...se aplicaba una base blanca... ...rica en cal... ...y dispuesta para recibir el color... ...los pigmentos utilizados eran muy costosos... ...de modo que se usaban mezclados con agua. Lo que podemos saber con seguridad que había... ...eran imitaciones de placas de mármol... ...para enriquecer esos ambientes... ...y luego una techumbre muy interesante... ...con una representación... ...como de un cielo estrellado... ...una techumbre en la que había... ...una zona azul muy amplia... ...con pequeñas estrellas de color plateado... ...estrellas de cuatro, de ocho puntas... ...y también lo que es más interesante... ...por su carácter figurado... ...es un arco... ...de entrada y de embocadura... ...de una de esas tumbas... ...en el que hay varias aves representadas... ...que son pavones, patos... ...es decir, aves silvestres... ...de las habituales en la pintura romana. Como conclusión... ...a todo lo que se ha expuesto... ...sobre tan singular necrópolis rupestre... ...podemos decir que... ...tras varios siglos de abandono... ...hoy en día... ...gracias al concurso... ...de las administraciones culturales... ...tanto autonómicas... ...como principalmente local... ...bueno pues esa situación... ...se está empezando a superar... ...de hecho... ...hoy en día podemos visitar... ...una parte importante de la necrópolis... ...que hasta hace poco tiempo... ...pues estaban abandonadas, sucias... ...y que estaban desprovistas... ...de cualquier valor patrimonial. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.